Hoy se abre Raíces, oficialmente inaugurada en las fiestas de octubre, la octava edición de la Feria Gastronómica Internacional Raíces. Ocho años de haberla mantenido y cada vez para mejor, con la excelencia que siempre perseguimos. Porque esta feria ya es un legado, un legado que dejamos a esta y a las futuras generaciones para que tengan conciencia de que nuestra comida física, nuestra cocina, cuayaquilena, ecuatoriana, es parte de nuestra identidad. Son nuestras raíces. Yo tengo que agradecer una vez más a Dios, porque tenemos que dar gracias a Dios por estar aquí, por estar vivos, porque la ciudad es de viva. Raíces también tiene algo fundamental, un gran componente social. Porque todos los propietarios de la cueta, todos aquellos que apostaron por Guayaquil, que emprendieron, tienen hoy la oportunidad de progresar. Y al celebrar el 9 de octubre los 201 años de independencia, podemos decir que luchamos por la libertad, que la conquistamos y que la hemos sabido defender durante todo un bicentenario y un año más. Y seguiremos defendiéndola, y seguiremos luchando por esa libertad, que es un legado de nuestros ancestros, de nuestros próceres, y que jamás su luz puede apagarse. Porque en el civismo se sustenta la vida de los pueblos. Guayaquil vive por ti, la ciudad vive por las acciones de su pueblo. Guayaquil, capitana de mi alma, dueña de mi destino, eres el faro que luchiza mi vida, donde mis sueños se hacen realidad. ¡Que viva Guayaquil de Pequete! ¡Gracias! ¡Gracias!